Y los yugos se van a ir, la paloma va a descender en el nombre de Jesús. Si tú alabas a Dios, 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 si tú quieres sentir en el Espíritu de Dios, comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir en el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder del santo de Israel, las manis y a los demonios, y los yugos se van a ir, la cadena se romperá en el nombre de Jesús. Si tú alabas a Dios, tú vas a sentir el poder del santo de Israel, las manis y a los demonios, las cadenas se romperá en el nombre de Jesús. La cadena se romperá en el nombre de Jesús. La cadena se romperá en el nombre de Jesús. La cadena se romperá en el nombre de Jesús. La cadena se romperá en el nombre de Jesús. La cadena se romperá en el nombre de Jesús. La cadena se romperá en el nombre de Jesús. La cadena se romperá en el nombre de Jesús. La cadena se romperá en el nombre de Jesús. La cadena se romperá en el nombre de Jesús. La cadena se romperá en el nombre de Jesús. La cadena se romperá en el nombre de Jesús. La cadena se romperá en el nombre de Jesús. La cadena se romperá en el nombre de Jesús. ¡Satúrame! 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 Dios mío, cuando salga de este lugar, quiero salir con 10, quiero salir con 20, quiero salir con 30, quiero que tú multipliques, Cristo. ¡Satúrame, Cristo! ¡Satúrame, Cristo! ¡Satúrame, Cristo! ¡Vamos, vamos! ¿Qué Dios va a hacer contigo? ¡Nada, no puede! ¡Díselo, díselo! ¡Díselo, díselo! ¡Satúrame,ость! ¡Satúrame,eliauda de! ¡Satúrame, estoy enwand life! ¡Satúrame! Que más tiempo hay de detener, la victoria de un pueblo poderoso. ¡Por eso, mi hermano, si está llámate, que con cuento el Señor! ¡Por eso, mi hermano, y yo si adelante, que contigo estás. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero fíjate como brega el diablo A muchos le dan pena reconocer ese problema Que viene cautivo a los caballeros de la iglesia ¡Suéltate, suéltate! Pero yo te voy a decir una cosa El Cristo que yo conozco Es el mismo Cristo de hace dos mil años Es el mismo Cristo de hace diez años Es el mismo Cristo de hace cinco años Es el mismo Cristo de ayer Cristo que sana, restaura, edifica, levanta Cristo que renueva, te adura Pero esto no es solo para los caballeros ¡Suéltate, suéltate, suéltate! Esto es para el drama también ¡Suéltate, suéltate! Uno de los mayores defectos que tiene la mujer es ser chismosa Uno de los mayores defectos que tiene la mujer Es que tiene la lengua más larga que la falda Pero yo te voy a decir una cosa El apóstol Pedro El apóstol Pedro Tenía la lengua más larga que la espada La lengua de Pedro no cabía en la funda de la espada Pero dice la palabra Que cuando el poder del Espíritu Santo descendió sobre Pedro La lengua se le recogió Ya Pedro no era el botón Así que Yo creo en esta tarde Que si nosotros los caballeros Yo no estoy generalizando Aquellos que puedan tener el problema Le entregas ese problema a Cristo en esta tarde Pero mire Sin reserva en su corazón Levante la mano y entregale el problema a Cristo Ahora Le entregale el vicio a Cristo Ahora Si la lema le entrega ese problema a Cristo Ahora Ahora dice la lema Que para nadie nadie puede detener La victoria de un pueblo poderoso Para nadie nadie puede detener La victoria de un pueblo poderoso Por eso mi hermano Sigue hacia adelante Que contigo está El poder de Dios Por eso mi hermano Sigue hacia adelante Que contigo está El poder de Dios Levanta la mano Levanta la mano La victoria de un pueblo poderoso, cada mitad es fuerte de tener, la victoria de un pueblo poderoso. Por eso mi hermano, si yo soy adelante, que contigo está, que contigo está, que el poder de Dios. Por eso mi hermano, si yo soy adelante, que contigo está, que el poder de Dios, levanta la mano y alabar. La victoria de un pueblo poderoso, cada mitad es fuerte de tener, la victoria de un pueblo poderoso. La victoria de un pueblo poderoso, cada mitad es fuerte de tener, la victoria de un pueblo poderoso. La victoria de un pueblo poderoso, cada mitad es fuerte de tener, la victoria de un pueblo poderoso, cada mitad es fuerte de tener, ¡Suéltalo!